Muy buenas nincheros, bienvenidos un día más a mi canal Hoy lo que vamos a hacer es un nuevo torneo de Clash Royale Y para eso me va a ayudar Chris, que le tengo a través de esta barra de sonido ¿Qué pasa Chris? ¿Qué pasa chavales? Le he puesto ahí para que le oigáis porque últimamente me lo ponía en los cascos Solo lo oía yo y parecía retrasado, así que digo Lo voy a poner en un altavoz y que se le oiga, coño Como muchos de vosotros sabréis, hace un tiempo hicimos un torneo De a ver cuál era la carta más rápida de Clash Royale Quiero hacer una aclaración chicos Y es que muchos de vosotros que habéis visto ese vídeo Me estáis comentando que si los bárbaros ganaron porque golpearon primero, que si tal Lo que pasa chicos es que cuando sueltas una carta que tiene más de una unidad Se te ponen por ejemplo dos bárbaros Si los quieres soltar en la esquina de abajo a la derecha Sueltas dos, pero solo uno de ellos es el que se pone en ese cuadradito El otro está un cuadradito más adelante Por eso la primera unidad no cuenta Por eso solo cuenta la última unidad O sea que cuando tiramos tres duendes o dos bárbaros cuenta el último de todos Por eso salió así No es que me lo inventara yo porque quisiera que perdieran los bárbaros Es que se cuenta el último, que es el que más abajo está Pues chicos, como estáis viendo por aquí Este es el torneo que vamos a hacer Estas son las cartas que participan Las reglas de este torneo es que el primero en recibir un golpe de la torre enemiga pierde O sea que el último en recibir el golpe pasa de ronda Dichas estas explicaciones estoy preparado Chris para que me mandes una invitación Y comencemos con el torneo Pues vamos con la primera batalla de todas que enfrenta a ambos golem Voy a poner aquí el de hielo y aquí el de piedra Lo suelto en 3, 2, 1 Perfectísimo Ufff Si esos segundos que tarda en desplegar el golem de piedra Van a hacer que el golem de hielo reciba el primer daño Y entonces sea el eliminado Si, clarísimamente Placa ahí Pues nada chicos En esta batalla pasa el golem de piedra Tienes peca, yo tengo gigante noble Así que yo lo tiro por mi derecha y tú por tu derecha Vale 3, 2, 1 Ya Ahí va Vale, creo que han caído perfecto Se ve que peca tiene un poquito de mayor tiempo de despliegue O sea que desde que cae hasta que carga Tarda un pelín más Y creo que eso es lo que le va a condicionar a perder Como vemos Placa ahí Si, el primero en recibir impacto ha sido gigante noble Así que gigante noble queda eliminado Y pasa peca a la siguiente ronda Bueno chicos, pues la siguiente batalla es por un lado Lanza rocas Y por el otro el gigante Lo suelto en 3, 2, 1 Ahí está Va perfectísimo Yo voto que pierde el gelante No sé vosotros Uf, yo no sé quién va a perder Pero van súper, súper igualados Tío Os recuerdo El que recibe el primero daño de la torre Pierde Uf, ha perdido gigante Ha perdido, ha perdido el gigante Pasa lanzarrocas Bueno, pues La siguiente batalla va a ser Por mi parte Chispitas en el lado izquierdo Y por parte de Chris ¿Qué vas a tirar tú, Chris? Esqueleto gigante Esqueleto gigante por tu lado izquierdo también ¿Estás preparado? Perfectamente 3, 2, 1 Ya Ahí está Uf No sé yo quién va a ganar Ojo chispitas que va a un motorizado Uf, el gigante anda más deprisa El esqueleto gigante ese Sí, sí Sí, sí, sí Es mucho más lento chispitas Así que chispitas pasa a la siguiente ronda Primera semifinal, chicos En mi mano chispitas por mi derecha Y en su mano peca por su derecha Los soltamos en 3 2 1 Ya Han caído perfectos Y Van muy, muy iguales Tío No sé yo quién va a perder Uf No sé yo quién va a perder Creo que pierde chispitas Porque parece que llega antes al río Sí Sí Ha perdido chispitas Primer finalista El peca La última semifinal, chicos Va a ser Por mi lado izquierdo Golem de piedra Y por su lado izquierdo Lanzarrocas Lo soltamos en 3 2 1 Ya Ahí están Se sincronizan perfectos Y parece que claramente va a perder lanzarrocas Porque el tiempo de despliegue del golem Es muy alto Tarda mucho en empezar a andar el golem Posiblemente sea la carta más lenta Y Plaga ahí Ha perdido a lanzarrocas Y pasa a la final El golem Pues ha llegado el momento, chicos De descubrir cuál es la carta más lenta de Clash Royale Para eso os recuerdo que las reglas es Que al que primero ataque la torre Pierde Yo voy a tirar por mi derecha Golem de piedra Y Chris va a tirar por su derecha Peca ¿Estás preparado, Chris? Estoy preparado Lo único, chicos Es venir aquí abajo Y decirnos quién creéis vosotros Que es el que va a ganar Eso es Aprovechar para venir aquí abajo a los comentarios Y decir quién creéis que es La carta más lenta de Clash Royale Lo soltamos En tres Dos Uno Ya Han caído perfectamente a la vez Pero golem Tarda un pelín más De despliegue Lo que conlleva A que creo que va a ser El ganador Sigue De ganar el río Vamos a poner a la vez Sí Pero Ahí está Ha recibido daño Primero el peca Así que El clarísimo ganador De este torneo Ha sido El golem Cuando subo un vídeo Lo suelo publicar en Twitter Y quiero mandar un saludo A aquellos que Cuando lo publico Le dan retweet Como estáis viendo Este es el último vídeo Que publiqué Y Esta es la gente Que me ha dado retweet Y también le quiero mandar Un saludo A aquellas personas Que como estáis viendo Por aquí Me siguen en Instagram Y Por ejemplo Dan me gusta a mis fotos Me voy a meter en la última Que he subido Y aquí estáis viendo A algunos de ellos Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Habéis visto que la carta más lenta De Clash Royale Es el golem Y si queréis que hagamos más vídeos De Clash Royale Tipo torneito Pues Dejar un buen like Vuestra opinión aquí abajo En uno de los comentarios Lo dicho chicos Muchas gracias por el apoyo Si os gustan los vídeos Dejarme el like Y comentarios Y nos vemos en los siguientes Hasta luego